o soccer, como le quieran llamar. Bueno, en play. Ok, en el playstation juega soccer. Pero para usted, si usted juega y realmente quiere divertirse el fin de semana, tenemos a la gente de la clínica del pueblo que nos va a hablar acerca de una oportunidad para que usted haga ese ejercicio. Bienvenidos, buenos días. Claro que sí, muy buenos días a ti y a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa. Y bueno, el 24, el 24 es la fecha. Este sábado 24 vamos a estar en el Rock Creek Park desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde con nuestro torneo de soccer, que es un evento bien importante para la clínica del pueblo porque nosotros a través de este evento estamos promocionando la salud. De hecho, el eslogan se llama Fútbol es Salud. Y esto está en el marco de una gran campaña que tiene que ver con tu salud está en tus manos. Y es que, ¿sabes? No tenemos que hacer mucho esfuerzo como para llevar una vida saludable. La idea es pasar un día en familia, hacer ejercicios. Divertirse, esa es la idea, ¿verdad? Divertirnos. Y me gusta, la verdad que sí me gusta mucho. Y si usted quiere divertirse, ya sabe que puede ir al Rock Creek Parkway, ¿verdad? Allí va a ser. Sí, correctamente. Vamos a estar en el Rock Creek Park en la 16 con la Camila Street. Pero aparte también de que vamos a tener el torneo de fútbol, vamos a tener una feria de la salud. Y en la feria de la salud vamos a tomarle su índice de masa corporal. Vamos a hablar sobre... Sí. Sí, vamos a hablar sobre charlas sobre nutrición, sobre vida activa. Vamos también a contar con algunas organizaciones, ¿verdad? Que vamos a tener allá, pero aparte de eso también vamos a tener algunas, vamos a decir, atracciones, ¿verdad? Que vamos a tener clases de zumba, vamos a tener clases de yoga, caminatas, bicicletas. Y también vamos a contar con la presencia de algunas organizaciones que nos van a acompañar, como la gente del Consulado de El Salvador. Vamos a también tener pruebas de VIH y vamos a tener también muchas actividades para los niños. Y además lo bueno es que, como comentan, esto va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O sea que es prácticamente todo el día pasándolo bien ahí. Y no solamente deporte, sino que uno hace deporte, se cansa, suda y luego de repente va y se chequea la salud, el índice de grasa corporal. Y la educación es tan importante en estos temas, ¿verdad? Sí, por supuesto, correcto, por supuesto. Y entonces ahí vamos a estar para que informarles a la colectividad, ¿verdad? A toda la comunidad que se quieran acercar porque va a ser un domingo estrictamente, bueno, familiar completamente. Para pasarla bien. Para pasarla bien con toda la familia. Digamos un domingo saludable. Exacto. Es que va a ser, va a ser, de hecho el sábado sí vamos a tener un día absolutamente que puede ir en familia. El sábado. El sábado. El sábado 24. El sábado 24. El sábado 24. Sí, que podemos pasar en familia. Pero si de pronto, bueno, no nos gusta jugar fútbol, bueno, pues vamos y hacemos zumba. Un picnic o zumba. Hacemos yoga. ¿Verdad? A ver, yo por ejemplo voy a hacer yoga. Ok. Espero hacer zumba también. Mira, Néstor, yo creo que Néstor te va a seguir a hacer la yoga. Muy bien. Yo creo que voy a ir a caminar. ¿Usted va a jugar fútbol? Sí, bueno, no, yo voy a estar atendiendo a la gente. La gente va a dar la información. Ok. Entonces yo le voy a ayudar a dar información. No, por supuesto, claro. Aquí nos esperamos, contamos con su presencia. Muy bien, claro que sí. Sí, claro que sí. Y les trajimos un obsequio para que vayan y nos acompañen ese día que tienen su camiseta oficial de nuestro torneo. ¡Qué bueno! Para que lo disfruten, ¿sí? Entonces, y esperamos a toda la comunidad, por supuesto, este sábado 24 desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Están todos invitados, por favor, acompáñenos. Me encanta, muchísimas gracias. Gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Contamos en la información. Y buena información, buenas noticias. Y una sorpresa fue lo que tuvieron unos niños que estaban haciendo deporte aquí en nuestra área, porque recibieron la visita de alguien muy importante. Estamos hablando de... No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, ah, sí, ah, sí, ah, no, no. Sí, lo hicimos. Lo hicimos, bueno. Más adelante lo van a poder ver, así que quédense con nosotros. Adiós, baby.